Difícil es empezar un camino sin saber, sin saber establecer. Una vereda sin destino, aparente al parecer, pensando que tal vez, pensando que tal vez, algo grande surgirá, quién sabe, todo puede ser, como si fuera la primera vez. Olvidar tus ojos y tu insensatez, tan irreverencia, nunca olvidaré. No te necesito para respirar, escucha. No te necesito, no te necesito, para respirar, escucha. No te necesito, no te necesito. No te necesito, para respirar, escucha. No te necesito, para respirar, escucha. No te necesito, no te necesito. No te necesito, para respirar, escucha. No te necesito, para respirar, escucha. No te necesito, para respirar, escucha. Gracias.